Ya atravesamos el puente Sí, ya lo sé, viejo amigo Estás esperando a que empiece a improvisar A ver lo que sale del cuento de mi boca Bajaba estas amenazantes nubes de tormenta Verás que espero librarme Tiempo surrea, almaceneres siniestros Cuento yo por cientos las veces que te estudié Mirando yo al viento de su pulse yo lo cierto Quise concernir a toda la humanidad A este despertar Inocuo, insalubre Este despertar Cuando todos en la cumbre ¿Qué sería mi cielo si yo no tuviese perdón de Dios? Si fuese condenado Por los siglos de los siglos A permanecer insano En los montes vanos Quisiera contar Manidad Que el guardia civil No me va a apresar Contar Mar de lo que pienso Que la merece la pena Cuanto tiempo pasé sin ti No me va a apresar No me va a apresar No me va a apresar No me apetece recitar, no me apetece recitar, hace frío. Kilómetro 1, mira a ver si con un poco de esfuerzo y empeño llegas a los palas y tal el sistema pa' la buchaca, mandeo no duerma, quiero yo sentirte cielo más allá de mi universo. Quiero que habites cada multiverso perverso donde vaya a ser la capital. Vaquiñas, vaquiñas, dormidas, rebaño, por cientos. ¿Quieres saber la salida? Escucha esta respuesta viva. Tuberías por el cielo, tuberías por el suelo, tuberías por el mar, el espacio y el maldad. Quiero yo contarte, mi diosa, que me hice la fe por ser mi esposa. Quiero yo contarte, Vicente, que se me traba por el frío, que yo normalmente la saco al frío. y me empodero con este atuendo. Niña, mi bien golosa de mis partes, quiero yo a solas contarte que me citan tus curvas que pretendo. Más allá del tiempo que hace que esa nube se quiso interponer entre el sol y yo. Le reto al viento con esta canción que me trae las lluvias. Si quiere el colofón, pudiera pensar que no es cierto, que atravieso el mundo sin documento. Se pega la rima, contiene, quisiera yo pensar, que esta tormenta no me va a caer encima. Yo diría que le pasa algo a mi pelo. Joder, tengo las orejas más frías que un cubito de hielo. Arbustos, setos y andrajos. Todos los entes que hay a mi alrededor atrajo. Esas malas hierbas, esos conjuros. Esas emperatrices a las que coronaste como reinas, como diosas del universo. Segovia para allá y para la izquierda la Diputación Provincial. Si queréis vamos un poco más adelante que está la apisonadora con la que hicieron esta carretera tan disonante. Concurrido al verbo sincrónico ahora que está Raúl aquí haciendo sus armónicos. No te quiero ni contar de esta realidad como me extingo en cada palpitar cada vez que duermo cuando pase un invierno. Se me quitan las ganas de doblegar al tirano de la humanidad. Se me quitan las ganas de mentir tediosa, de dejar de pedirte que seas mi esposa. Otra puta liga. Llegamos al cartel. Y nos volvemos chicos. Un día pinta negro. Voy a cortar y hago loco. Y nos volvemos.